La partida está algo empezada, pero todavía falta mucho. Compañero, caído, que ayudamos. No, y no lo pude matar al otro. Lo importante es que el equipo va ganando, por muy poco, pero va ganando. Lo tenía pegado. Acá viene uno. Ya lo anticiparon, me parece. Ok, un botiquín. Un poco de puntos. Ay, mirá vos, por hablar, no me fijé. Un poquito de... Un poco más de puntos. Aquí puede sorprender a uno. Aquí viene otro. Estamos dando la vuelta, me parece. Ahí está, ya la mataron. Acá hay uno. Lo rompimos en el radio faro. Lo rompimos en el radio faro. Tiene la cadera y con un poco de suerte. Aquí viene otro más. Por donde se metió Ah, es justo que lo agarro yo Tengo más balas, soy negro Punta de pistola Y no me salió bien Bueno, uno de dos 50% de puntería A ver si lo puedo salvar Ah, no llegué de pedo Ah, corre al lado Se acaba de tirar el sniper Y está acá atrás Bueno, no era el sniper Era un ingeniero Ah, casi Ya tres era mucho Hay que ser solidarios Encima te premian por eso ¿Dónde vas vos con el C4? Bueno, vamos bien Voy a flanquear ¿Por qué no? Tenía una ametralladora ligera Y tenía balas de sobra Huyamos Estoy vivo, estoy vivo No No tenía más energía Porque si no Estaba campeando el tipo Por acá hay otro Por acá había unos pares Yo había uno solo Porque estoy salvo Vamos a casa Con un triunfo bajo el brazo Bueno, así quedaron las estadísticas En este momento Antes tenía 600 puntos por minuto Ahora tengo 1400 En la proporción Victorias-derrota Tengo 1 1.0 En la precisión Tenía Creo que antes tenía 14 O 15 Tal vez 16 Pero no me acuerdo bien Ahora tengo 20.2 Y las eliminaciones Por muertes Ahora tengo 1.9 Y yo tenía creo que 1.2 Es que tenía las estadísticas De las 700 horas jugadas Desde que empecé a jugar Desde que empecé Bien de noob Hasta el día de hoy Así que al reiniciar Las estadísticas Es más fácil Digamos Tener un aumento de puntos Bueno Espero que les haya gustado El video De Battlefield 3 Y bueno Hasta el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.